Bienvenidos amigos de estadística, política y usuarios de YouTube, pues en esta ocasión solo les quiero, la verdad, informar de esto que acabo de escuchar, que me pareció muy interesante, de hecho es una noticia que no, que todos ya sabemos, y de que trata, pues como ya lo vieron en el titulo del video, le dicen a Enrique Peña Nieto que es un imbécil, quien se lo dice, esta personita que está acá, el es Nayib Bukele, el es un candidato presidencial, miren aquí lo podemos ver, básicamente es un imbécil, las declaraciones sobre Enrique Peña Nieto de un candidato presidencial de El Salvador, esto lo saca la revista Animal, bueno, la red social Animal Político, y aquí viene su cara de Peña, ya sabemos de que es verdad, esto no es una noticia a nivel nacional, pero lo interesante es que en otros países conocen a Peña Nieto como un imbécil, vamos a escucharlo de las propias palabras, como lo dijo esta persona, escuchémoslo. Manifestó que la situación en México no se puede dar en nuestro país, hay un presidente en México que se llama Peña Nieto, que básicamente es un imbécil que lo pusieron y los medios de comunicación lo crearon, México lastimosamente cayó en la trampa, votó por él y ahí está sufriendo en México Peña Nieto, gracias a Dios ya se va, pero eso no va a pasar aquí en el Salvador, imagínense, un país como Salvador, si consideran que Peña Nieto es un imbécil, que crees que van a pensar de nosotros, no será que por eso Trump no quiere que vayamos a Estados Unidos, porque también piensa él que somos unos imbéciles, pues bueno, es hora de hacer un cambio, ya saben, yo se les dejo aquí esta noticia que me pareció muy muy interesante, no es nada nuevo, todos ya lo sabemos, solo es un recordatorio de que Peña Nieto está ahí, no por su inteligencia, sino por las palancas, por favores que hay entre la política, y pues ya sabemos que esto es un teatrito, pero este teatrito del PRI ya se va a acabar, mi nombre es Jesús Domínguez alias El Cuñado, nos estaremos viendo en un próximo video y recuerda que los números siempre son exactos, y si no, es un fraude, aguas, no seas imbécil, nos vemos.